Mierda 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 El último me lo como Uy Vale, creo que muero ya No Kratos Mierda Mierda Vale Mierda Pero veo que el Lobo se está aburriendo un cojón y medio Sombra Estos eran ladrones humanos, pero ahora Que han adoptado las costumbres de los Shae... 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 Pueden lanzar hechizos a distancia Aquí huele a coso Vale Brunan Baudi Este es el que me he cargado Me he cargado antes Este es el de ahora Este es el segundo troll que encontramos No sabía que estaban tan cerca de nuestra casa Nunca nos habían molestado Pero es que nosotros tampoco les molestábamos Madre me decía que si alguna vez veía a uno Corriera en dirección contraria Supongo que nunca le dijo eso a padre Podemos ir para allá Pero yo voy a ir por aquí Porque puedo Junque Divaldi Ataque runico pesado Ataque en un área de efecto devastadora Que congela a todos los enemigos Me gusta Pero cuando un juego de miedo Es que no me gustan los juegos de miedo Es que no me gustan los juegos de miedo Para cosas de miedo Prefiero una peli Aquí Aquí ¿Qué dice? Las normas El azar Nunca trae nada bueno Ponme un ejemplo Esto es por tiempo límite Eso quiere decir que están aquí a la vista Pero Sí Vale, ahí hay otra Y la última Donde mierda está Yo Às Tiga ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? A ver... Oración a Odín. He aquí nuestro sacrificio, poderoso Padre Supremo, y libra a Midgar de la caza salvaje de Hel. Rogamos su protección, Odín, el más sabio cuyo silencio dio vida a Asc y hembra. Los primeros de nuestro pueblo, envía a tus nobles valquirias y diezma a los no muertos. Envía a tus nobles hijos, Thor y Valdur, para protegernos. Y a dragones que consuman la Glacial Horda. Salva nuestras almas para que podamos servir por siempre jamás. No creo que Odín recibiera el mensaje. O que le importara. Un poco de ambas. Resident Evil, Hunting Down... Ah, los Resident Evil, por ejemplo, sí que me los voy a pasar. Los que están en el Nao, ¿eh? No te me vengas arriba. Pero en realidad no importa. Suba lo que suba, lo vamos a ver igualmente. Eso me han dicho varios. ¿Cuáles son los de Nao? Están todos menos el siete. Menos el siete están todos. Están hasta los que eran de raíles. Que también tienen un poco de lore. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué quieres que mire? ¡Hijo! No, los Remakes no. Esos no. Están los originales. Una cosa. A ver si tú te acuerdas. Ahí está el primero. Por ahí está el segundo. Me falta uno. ¿Te acuerdas dónde está? Ah, coño. Si está ahí. A ver. Ya podemos abrir el gozo. Vale. Manzana de Idun. Legendario. He recogido una de tres manzanas de Idun. Para aumentar la salud máxima. Sí, ves. Esto es como en todos los Gator Wars. O sea, tú vas cogiendo cosas. Y cuando coges tres. Aumentas. Que no había visto el de la izquierda, tío. Hola, ceño. Tengo la vida entera, así que de poco me ha servido. Oigo a tu animal más adelante. Sabía que era un jabalí. Espera a estar listo. Tenso hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero, si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Esta vez, como la ha hecho bien, no se ha quejado ni ha hecho nada. Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. Algunos de los cadáveres son esas cosas raras. Hola, Odín. ¿Qué tal? Fuera. Kratos lo que le pasa realmente es que sabe que si su hijo se pierde, le va a pasar lo mismo que le ha pasado a Kratos. Y es lo que Kratos quiere evitar. Vale, eso quiere decir que esta puerta también se abre. Viene buscando cobre y encontré plata. ¿Qué tal? Curioso. Kratos salvó a su familia matando a su familia. O sea, ¿sí? La verdad es que sí. ¿Por qué? Hijo de... Pero déjame guardar el hacha al menos. Porque realmente dentro del lore de esta saga, si no hubiese cogido la ofrenda, por así decirlo, del dios de la guerra, Esparto hubiese perdido. Eh, has perdido. ¿Chico? No, 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 no. ¡Chico! ¿Dónde estás? Rápido, padre. Rápido, ¿por dónde? ¿Aquí tampoco es? ¡Habla! Creo que sé quién es. No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú, ayúdame. Apieta, por favor. Que aprietes, pierdes sangre. ¿El último que queda en el reino y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar. Para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora a la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinealos. Su. No. Fouca. Eres bruja. Prey. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo curarlo aquí. Bien. Ahora parece estable y tranquilo. Y realmente ya está. Creíza. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Prey? Llegué a una zona. ¿Ese arco te viene un poco grande, no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. No te he visto nunca por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella... Ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo... Siento por tu pérdida. Ahora te explico lo de Prey un momento. Bueno, ahora. Básicamente llegué a una zona y ya estaba quemado del juego. ¿Aquí es? ¿Vives en un árbol? Porque me parecía muy lento. Debajo. ¡Heimble! Y me... Llegué a una zona que me complicó la vida y dije... A la mierda. Y lo dejé de grabar. Hola, Tortu. ¿Es agradable? Si eres agradable, sí. Te lo prometo. Es inofensivo. No hará daño a nadie. Se deja mimar. ¿Vives sola? ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Bien. Descansa. Tranquil. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de acero. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo. ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. Berro amargo. Se leo directamente. Pensaba que se le iba a abrir la puerta. Hola. Vengo a investigar un poco tu casita antes, ¿vale? Sí, sí. Espérate. Pla, 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 pla. Mucho texto. ¿No hay nada por aquí? No. Vale. Ahora sí. Hola, pequeñín. Vale. Chopechoso, ¿eh? Chopechoso, ¿eh? ¿Me ayudas? No puedo alcanzarlo. ¿Quieres esto? Jeje. ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardarlo mejor. No. 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 ¿Se yo? No. 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 ¿Qué tipo de agradecimiento quieres? ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que harán más difícil tu viaje Luina Luina ¿Qué? Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque Seguid este camino e id hacia la luz del día Volveremos a verte Tanto o tan poco como queráis Salid de aquí Vamos Cortaré en punto, por cierto Este pasaje subterráneo os devolverá el camino hacia la montaña Usad la barca Esperad Y toma esto Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo Siempre te dirigirá hacia tus metas Gracias Veo una barca ¿Cómo? ¡Fuego por arriba! ¿Hay otro? Pesadillas Madre me hablaba de ellas No creí que existieran en la realidad Pesadillas Sí, provocan pesadillas a la gente Pesadilla Madre me contaba historias sobre las pesadillas hasta que acabé teniendo pesadillas Me daba vergüenza pero ella decía que solo eran otra parte de la vida Y que a veces había belleza en el horror Siempre veía el lado bueno de las cosas Incluso estos monstruos siniestros de ojos flotantes Vienen de una criatura anterior Llamada Mare Que se sienta en tu pecho mientras duermes y se alimenta de tu miedo Presiento que con una magia o algo puedo Partir esto Pero todavía no puedo Como lo sabía Vale, esto lo voy a poder hacer con la barca supongo ¿O no? Sí Para mí no No toques el agua ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No Está muy oscuro Entonces no toques el agua Puede que haga falta algo que no tenemos Tiene toda la pinta Pues vámonos Te le mande vitalidad concentrada común Se obtiene una carga de salud Esto L1 y círculo para activarlo Me gusta Todo lo que sea ganar vida en combate Porque supongo que esto será A ver Y se va recargando Muy lento quizás Pero Chúpese Llegaremos enseguida a la montaña No me puedo creer que esté aquí haciendo esto Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque O de la cama Tu enfermedad no fue culpa tuya Lo sé Lo que quiero decir es que Esto es genial La montaña ¿Qué cerca estamos ya? Estamos sobre agua de mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Sí Te he echado apesta Mira eso Es Thor Thor Dios del trueno Eso es Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Habló de alguno que no sintiera dolor Ah Podría ser Baldu Baldu Una esida Hijo de Odín y de Frit Diodín es el rey Sí ¿Por qué lo preguntas? Nochecochas Tiene runas en el pecho Pero No las distingo bien 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 No las distingo bien